Música Óyeme mi morenita, yo si te lo voy a contar Óyeme mi morenita, yo si te lo voy a contar Lo que ayer me sucedió, camino a la capital Lo que ayer me sucedió, camino a la capital Yo me encontré una trigueña, yo la quise de estar Yo me encontré una trigueña, yo la quise de estar Ella me dijo mi vida, lleguemos a la capital Ella me dijo mi vida, lleguemos a la capital Vaya, vaya, vaya Ella me dio una prisa pa' marra y a su marido Ella me dio una prisa pa' marra y a su marido Yo se la tenía a mi cama, para no morir de frío Se la tenía a mi cama, para no morir de frío Me estaba dando un poquito, yo no lo quise acertar Me estaba dando un poquito, yo no lo quise acertar Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí